Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de esta quejilá, congregación Janave Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoipaz.org y usted encontrará mucho material de interés para su crecimiento espiritual en estos últimos tiempos de la restauración. El tema del día de hoy, decía yo, quiero que todos vayan anotándome, me voy a ir despacito, ahora me voy a ir despacio, pero quiero que todos lo vayan anotando. Coronas y galardones. Yahshua Hamashia ha prometido coronas y galardones. Ahora, quiero iniciar con que en la Torah dice que Yahweh mandó a Moshe, a Moisés, a Moshe, a escribir la Torah, los cinco libros en las piedras, en unas piedras que tenía que él que encalar cuando pasara en el jardín, el Jordán. Y por lo tanto, Moshe, que tenía un corazón dispuesto para trabajar, para trabajar y servir. Repite conmigo, trabajar, servir, al Eterno. Entonces, imagínense, pongan mucha atención aquí, no es fácil para un hombre, desde luego, pero también para sus ayudantes, pero la encomienda fue especialmente para Moshe, escribir los cinco libros en piedras, que tenía él que encalar. Esa encomienda se la dio Yahweh a Moshe. Imagínate escribir los cinco primeros libros de la Biblia, la Torah, en piedras. No es una tarea fácil, no es una tarea para un flojo, es una tarea para un beneisrael consagrado. ¡Aleluya! Ahora, fíjate muy bien. Aquí mismo, en la tierra, mi amado hermano, mi amada hermana, Yashua HaMashiach, voy a hablar en lo personal. Sé a quién confiarle un trabajo, aquí mismo en la tierra. Sé a quién confiarle una administración. Hermano anciano, por favor. Sí, sí, hermano Javier. Ministra, por favor, a esta persona, que es nueva. Sí, con mucho gusto, hermano. Hermana, sí, 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 dígame, hermano. Por favor, ministra a esta nueva alma que viene aquí a esta congregación. Entonces, si yo en la tierra tengo que tener cuidado de a quién le voy a encomendar un trabajo, una administración, un encargo, imagínate lo que será el Padre Eterno para administrar las almas. Entonces, en primer lugar, sé como humano, como Bené Israel, como Hijo del Eterno, quién tiene disposición para trabajar. Vuelvo a repetir, entonces, en forma de pregunta, ¿qué no será el Eterno? Las coronas y los galardones son para gente que ama al Eterno con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, pero que demuestra que le ama al Eterno sirviéndole. Entonces, este tema parecería, mis amados, como si fuera de orgullo. Vamos a ver cuántas coronas nos vamos a ganar. Vamos a ver cuántos galardones vamos a ganar. No, no. Es un tema que va a ser inicio de muchos otros que vienen en las próximas semanas, empezando por el día de mañana, para que tú vayas viendo. Ah, entonces, ahora entiendo por qué el hermano Javier me compartió, el Roe, me compartió primero qué son las coronas, qué son los galardones. Porque van a venir otros muchos temas y entonces, si yo no te ministro esto, primero, no le entenderías, mi amado hermano, mi amada hermana, de qué se trata lo demás. Entonces, el Eterno sabe quién tiene disposición para servirle. Yahweh, Dios, Elohim, Yahweh, no escoge flojos, no escoge necios, no escoge insensatos, no escoge gente con mentalidad goyim, o sea, con mentalidad gentil. no escoge gente que diga más o menos, no escoge ese tipo de gente. En tu Biblia, en mi Biblia, todos los varones que escogió Yahweh eran varones íntegros de corazón para él. No escogió mediocres, Moshe no era mediocre, Yoshua, Josué no era mediocre. Los siervos como profetas como Eliyahu, Elías, Eliseo no eran mediocres. Shaul, conocido como Pablo, Shaul, no era un mediocre. Pedro, que su nombre correcto es Kefas, no era un mediocre, era gente aguerrida, santa, kadosh, que no tenía el corazón dividido. Entonces, ellos no fueron flojos, no fueron necios, no fueron insensatos, no era gente con mentalidad goyim, porque eran judíos. Todos. Barugashem, Yahweh. Ellos no pensaban más o menos, no, iban con todo, porque sabían que Yahweh estaba con ellos. Cuando le es encomendado a Moshe sacar al pueblo de Egipto, le dijo Moshe a Yahweh, yo no lo saco si tú no vas conmigo. Entonces, para sacar a la gente, escucha bien hermano precioso, precioso en el eterno en Yahshua, Hamashiach, para sacar a la gente en la actualidad, hoy, no hace 3.500 años, hoy, de Egipto, para sacar a la gente de Egipto, para sacar a la gente de Roma, para sacar a la gente de Satanás, de las garras del diablo, el eterno escoge gente que tenga un corazón dispuesto. Aleluya, no escoge mediocres, esos no caben en el pueblo, no escoge esa gente. ¿Qué escoge o a quién escoge? Él escoge gente valiente. Yahshua Hamashiach dice que desde los tiempos de Yohanante Vilá Juan el Bautista, dice que los valietes arrebatan el Malhulka Shemaín, el reino de los cielos, solamente los valientes, no los necios, no los insensatos, no los flojos, no los más o menos. Él no escoge gente cobarde, gente que lo niega. ¿Cuál es el nombre de Dios? Sé que es Yahshua, pero me da pena decirle este. ¿Cómo le digo? Yahshua Hamashiach es su nombre. Yahweh es su nombre. Alábale, porque él vive, hermano. Él no escoge gente cobarde. Aleluya. Ahora escucha bien, hermano. Él no escoge gente que no ore. Él no escoge gente que no ayune. Él no escoge gente que no se postre de madrugada. Él no escoge esa gente. La gente que Yahweh escoge es gente entregada totalmente. Él no escoge gente que no ame su Torah. Él no escoge esa gente. Fíjate muy bien. Él no escoge gente que no ame su Torah. Y en primer lugar, gente que no le ame a él. Y vuelvo a repetir, como dice el mitpot, el mandamiento, con todo el corazón, el alma, la fuerza y la mente. Él no escoge gente mediocre. Él escoge gente comprometida con él. Él no escoge gente temerosa, porque el que teme está ministrado por un demonio de temor. Y ya lo hemos ministrado veces pasadas que hay que echar fuera todos los espíritus demoníacos de temor. Me da miedo hablarle. Vas en la combi, me da miedo. Vas en el autobús, me da miedo. Háblale a esa señora, me da miedo, háblale a ese, me da miedo. Es el demonio entonces que te está tapando la boca. Y nosotros tenemos que abrir la boca para decir que Yahshua es el salvador. ¡Aleluya! Me pueden golpear, me pueden escupir, y nos hemos dado una gota de sangre por la Torah y el Brit Hadashah. Ahora, él no escoge gente que le tenga miedo al diablo. Escucha bien. Yahweh no escoge gente que le tenga miedo al diablo. Él escoge gente que esté dispuesta, dispuesto a todo. escuchaste bien. A todo, a todo. Él no escoge gente tibia, o dice que los tibios los va a vomitar. Alabado es su nombre. Él escoge gente que tenga el corazón completo para él, no dividido entre él y el mundo. Él escoge gente que tengamos todo el corazón dispuesto para él, nada más para él. Él llama ven, sígueme. Pero ya habíamos dicho que los llamados no son salvos, los escogidos somos salvos. Un llamado es aquel que le dice Yahshua, ven, sígueme, deja que entierre a mi padre, ya lo ministramos. Ven, sígueme, deja que, me acabo de casar, estoy recién casado, ven, sígueme. Es que compré unas tierras y deja ir a revisarlas. Así está en la Biblia. Él no escoge a esa gente, Él llama y aparta a los escogidos para servirle en toda circunstancia. Fuera de tiempo, en tiempo, etc. Ahora, a ese tipo de gente, Yahweh, Yahshua HaMashiach, que es un solo Elohim, porque ya hemos platicado, ministrado, que no hay tres dioses, hay un solo Elohim, un solo Dios, un solo Elohim, Él dará coronas y galardones a esa gente nada más. A los insensatos, a los cobardes, a eso, ¿qué le va a dar? Esos ni siquiera son salvos. Ahora, este tema no lo doy para que nos llenemos de orgullo, sino que avanzando, decía yo, en el estudio de la Torah, entenderás mejor por qué Él ha decidido dar coronas y galardones. Ahora, se aproxima la gran tribulación y ahí es donde nos va a poner más a prueba el Eterno. Entonces, lo que tú y yo tenemos que estar haciendo ahora es pedirle, Padre, dame fuerza para los tiempos que vienen, lléname de tu Ruah Hakodesh, de tu Espíritu Santo, lléname de tu Ruah Hakodesh, que yo no te niegue por nada, Padre, antes quítame la vida. ¿Quién escuchó? Ahora, después de la gran tribulación que Yahshua Hamashiach, ya vienen las fiestas y vamos a ministrar los tiempos, iniciará el milenio y es el gran Shabbatón, seis días, un día para Dios, para Elohim, tiene mil años, ya pasaron prácticamente seis mil años, acaba en el 2017, decíamos, el jubileo, inicia el gran Shabbatón, el milenio y el eterno Yahweh escogerá gente que tenga las características que mencioné, más, mucho más, para servirle en el milenio. Todo esto son ensayos, poner las mesas del Shabbat, encender la menorá, cantar, danzar, servirle al eterno, allá en la escuelita con nuestros niños, enseñándoles Torah, no tonteras del diablo. Todo esto son ensayos de lo que haremos en el milenio. Ahora, fíjate muy bien, Yahshua dice, sobre diez naciones te pondré, así dice en el Brijalashah, sobre diez naciones te pondré, el eterno va a poner a su pueblo, a su pueblo, Israel, o aquel que haya venido como extranjero, y haya creído en el Elohim, en el Dios, en el Elohim de Israel, lo va a escoger, lo va a llamar, lo va a escoger, más bien, para servirle en el milenio, y entonces, esa persona que tiene coronas y galardones, entonces, es la que servirá en el milenio. ahora, ¿a quién, a quién es usará? A los que hayan servido lo mejor posible, ahora, no después, ahora, ahora, pregúntate, de este bello grupo, de este bello grupo, de este bello grupo, y usted que me escucha por este audio, ¿está usted en la lista de los que Yahshua Hamashiach va a usar en el milenio, o está usted desechado desde ahorita? Preguntémonos, es una fiesta, es Shabbat, es día de gozo, Marung Hashem, Yahweh, pero pregúntate, y si yo me pregunto, ¿estoy en la lista de los que Yahshua va a usar en el milenio? Si no, pongámonos a trabajar, y rápido, porque el tiempo se está cortando. A los que hayan servido lo mejor posible en cada ministerio, y aunque no tengas ministerio, aquel que haya salido con valentía, a entregar una tarjeta, tenga, lo invito. Ayer salí yo del consultorio, iba yo caminando, y me encontré una pareja de emos, un hombre con una mujer, y yo iba orando, y los vi, me pasé, pero clarito sentí que el eterno me dijo, regrésate y háblales, y me regresé, y a te diablo se en nombre Yahshua Hamashiach primero, saqué una tarjeta, le digo, mañana tenemos una fiesta en esta congregación, soy el doctor Javier Palacio Celorio, soy el pastor de la congregación, y los invito, hay que arrepentirse de los pecados, y la muchacha nada más agachaba la cabeza con mucha pena, porque ya estaban atados los diablos en nombre Yahshua Hamashiach, y le digo, no tengan pena, vayan, sálvense. Seguí caminando tras dos, tres cuadras, iba un muchacho con su bicicleta, y en el asiento de la bicicleta a una calavera, la muerte, clarito, sentí que el eterno me dijo, adelántate y les hablas de mí, entonces, yo, a la hora que doy la vuelta para encontrarme con ellos, los dos tenían la muerte aquí, y yo reprenda al diablo en el nombre Yahshua Hamashiach, y les dije, no se apenen, no se asusten, lógico, a te diablo en el nombre Yahshua Hamashiach, tengan esta tarjeta, yo soy el pastor fulano, los espero, mañana tenemos una fiesta, vayan, sálvanse, el eterno manda que nos arrepintamos de nuestros pecados, hay que hablar, porque pronto será tarde, aleluya, aleluya, ahora no te lo digo para presumir, es mi obligación, lo mínimo que puedo hacer es hablar de mi Elohim, aquel que dio la vida por mí, es lo mínimo que puedo hacer, aparte es predicar la palabra, aparte es grabar discos para que se distribuyan, eso es muy aparte, lo primero es dar testimonio de quien es mi Dios, Yahshua es su nombre, quien es tu Dios, el miedo, el temor, no hables, cállate, te van a golpear, te van a escupir, te van a aventar la tarjeta, vas a dar un disco, te lo van a aventar en la cara, ese es tu Dios, estás equivocado, tu Dios tiene que ser Yahshua, Hamashiach, aleluya, ahora, él no escogerá un grupo de inútiles, que de todos se quejan, que de todo murmuran, él no escogerá un grupo de inútiles para servir en el milenio, que de todo chismean, esa gente está reprobada desde ahorita, él no va a escoger gente que pierde el tiempo en cosas mundanas, él usará a sus escogidos nada más, gente que haya nacido de nuevo, nacido de arriba, arrepentidos de los pecados, lavados con la sangre bendita de Yahshua, Hamashiach, y amando la Torah, completita, completita, oíste bien, con todos los pactos, a esos va a escoger, ahora, tiene que escoger a gente convertida de la cabeza hasta los pies, cuáles son las coronas que va a dar Yahshua, Hamashiach, primer corona, anota, la de la salvación, vamos a Apocalipsis 3, verso 11, Apocalipsis 3, verso 11, cuando lo tengan, me dicen, vamos allá rapidito, es la primer corona, hay varias coronas, pero es la primer corona, la corona de la salvación, a ver, ahora pregúntate, si ya la tienes, si no, las demás, ni siquiera, las sueñes, la corona de la salvación, Apocalipsis 3, 11, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome, tu corona, la corona de la salvación, ¿cómo es esa corona de la salvación? no es como dice, la iglesia cristiana, acepta a Cristo, y ya eres salvo, no es así, ya lo hemos ministrado, significa guardar la Torah, sobre eso vamos a ministrar, más profundamente, no es para que digas, pero ¿cómo pusiste los mandamientos, en el cielo? ¿quién irá por ellos, en el fondo del mar? ¿quién irá por ellos, o al otro lado? ¿quién irá por ellos? porque muy cerca de ti, está la palabra, que si confesares con tu boca, que Yahshua es el Adón, ah, pero primero, guardar la Torah, el que no entiende Torah, cómo va a recibir a Yahshua, en su corazón, no entiende nada, por eso nosotros, no nos gloriamos, damos gracias al Eterno, que nos ha revelado su Torah, aleluya, aleluya, porque la cosa va por pasos, mi amado, en Romanos 9, no dice, primero, acepta a Cristo, eso no lo dice, en la Biblia, jamás lo dice, dice, primero, guardar los mandamientos, y guarda uno los mandamientos, enamora uno de Yahshua, ahora, la segunda corona, la de dominio, propio, esa es una corona, muy importante, dominio propio, morir al hombre, o a la mujer vieja, al hombre viejo, al hombre pecador, a la concupiscencia, entonces, nos da esa corona, la corona de dominio propio, vamos a primera de Corintios, capítulo 9, alabado es Yahshua, jamás yach, quien se goza, aleluya, primera de Corintios 9, 24, al 27, dominio propio, la segunda corona, dice, primera de Corintios 9, verso 24, no sabéis, que los que corren, en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo, se lleva el premio, corred de tal manera, que lo obtengáis, todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir, una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible, así que yo, de esta manera, corro, no como, a la aventura, de esta manera, peleo, no como quien, golpea al aire, el aire, sino que golpeo, mi cuerpo, dominio propio, y lo pongo, en servidumbre, dominio propio, no sea que habiendo, sido heraldo, para otros, yo mismo, venga a ser eliminado, esa es la segunda corona, entonces la segunda corona, tiene mucho que ver, con el crecimiento espiritual, la santificación, una cosa es la salvación, y otra cosa es la santificación, la santificación, es un proceso, pero tenemos, como los tiempos se están poniendo, tenemos que ir más rápido, dominio propio, que te gritan, tranquilo, que te avientan el disco, en la cara, o una tarjeta, tranquilo, que te insultan, que tienes problemas, por ser mesiánico, por guardar el Shabbat, dominio propio, tendrás la corona, aleluya, ¿cuántos hay acá? Dominio propio, el que no tiene dominio propio, no puede ministrar, la Torah, porque no ha muerto, al hombre viejo, y entonces sigue su concupiscencia, ahí, si él mismo, no se domina, y después vamos a hablar, sobre la lengua, en otro tema, es como va a dominar, todo su cuerpo, le dicen algo, y se pone rojo, se enaltece, se llena de ira, como antes, no como antes, es ser convertido, porque no está convertido, una persona que está convertida, le gritan, nos gritan, nos dicen, me hablan a mí por teléfono, para maldecirme, y decirme grosería y media, me mandan correos electrónicos, leperos, cuando íbamos a la radio, nos decían hasta la despedida, perdóname la expresión, dominio propio, yo lo bendigo, en el nombre de Yashu HaMashiach, Aleluya, pero fíjate muy bien, dominio propio, es que no, no actúe uno, el dominio propio, sino que, sea de corazón, el perdón, Aleluya, la tercera corona, corona de justicia, esa corona de justicia, la va a dar, a los que, amamos, la venida de Yashu HaMashiach, los que estamos esperando, que venga el rey de la gloria, por eso cantamos, no como niños de primaria, a veces que no saben, por si, ni lo que cantan, no estoy hablando mal, de los niños, pero a veces lo dicen repetitivamente, no, el que era, el que siempre ha sido, ha de venir, queremos que venga, Yashu HaMashiach, corona de justicia, segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, 8, alabado es Yashu HaMashiach, hermanos, tienes la de la salvación, tienes la de dominio propio, tienes la de justicia, si, yo quiero que venga Yashu HaMashiach, no se nota, no das testimonio, sigues de iracundo, sigues de rencoroso, no perdonas, tú no estás amando, que venga Yashu HaMashiach, no estás deseando, que venga Yashu HaMashiach, porque si viene, te va a pisotear, ¿quién entiende? La corona esta es muy importante, hermanos, ah, yo quiero que venga Yashu HaMashiach, para reinar con él, besarle los pies, amarlo siempre a él, servirle a él en el milenio, con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza y mi mente, Baruj HaShen Yahweh, aleluya, alábale, porque él vive entonces, pero si sigues de avariento, de codicioso, de mentiroso, con tus negocios chuecos, fraudulentos, tracaleros, perdóname la expresión, no estás amando la venida de Yashu HaMashiach, si no estás predicando rápido, no estás amando la venida de Yashu HaMashiach, si no estás lanzando correos electrónicos, no estás amando la venida de Yashu HaMashiach, se tiene que notar, que quieres que venga Yashu HaMashiach, de este bello grupo, ¿cuántos quieren que ya venga Yashu HaMashiach? De este bello grupo, de ese bello grupo, a trabajar todos, dice 2 Timoteo 4.8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adom, juez justo en aquel día, y no solo a mí, todos, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, fíjate muy bien, ¿cuántos hay acá? A ver, todos viéndome aquí tantito. ¿Cómo se nota que amas su venida? Si amas la Torah, si guardas el Shabbat, si vienes a las fiestas, si no, el diablo sigue reinando en tu vida. Vienes cuando quieres, cuando no quieres, entonces el diablo sigue siendo tu Señor. entonces no estás amando a Yashu. Y el Eterno viene ya. No creo, hermanos, que pasen más de 10 años para que venga Yashu. El tiempo está así, la gran tribulación está así, México se está secando. Y cuánto país está recibiendo juicios del Eterno por idólatras. Ahora, escucha bien. Las coronas las dará Yashu HaMashiach cuando nos encontremos con Él en su trono, porque todos compadeceremos ante el trono de Yashu HaMashiach. Ahora, escucha bien. No todos les serviremos de una misma forma en el milenio. Eso lo voy a ministrar cuando ministra yo sobre el milenio. Pero tú tienes que ir por todo. Por eso ministré antes. ¿Qué le dijo a Moshe? Escribe los cinco libros de la Torah en las piedras. ¡En las piedras! No en un papel, no con luz, no, no. En las piedras. Y nosotros nos quejamos de todo. No hacemos nada. Tenemos que trabajar y rápido. Entonces, si amas a Yashu HaMashiach, su venida, si amas la venida de Yashu HaMashiach, vas a recibir la corona de justicia. Pero se tiene que notar. ¿Cómo? El Eterno lo va a notar. ¿Cómo? Estás trabajando por Él, para Él. Cuarta corona. El que haya resistido la tentación. Es la corona de la vida. La corona de la vida. El que haya resistido la tentación. Ahora, antes de ministrarte la corona de la vida, pongan mucha atención, pongan atención, hermanos. Dentro de, tú no puedes faltar a un culto más, porque el tiempo se está cortando. Voy a hablar después, qué dice la Torah de cuando fueron abiertos los ojos, cuando Adán y Eva pecó. Y entonces, hay cosas muy prácticas en la Torah, en la Biblia, en la Tanaj, completa, para que tú aumentes tu espiritualidad. Hay un Yesed Hatov, la inclinación a hacer el bien. Yesed Hara, la inclinación a hacer al mal. En todos, nadie se escapa, por la naturaleza caída. Ahora, ¿cómo hacer? Te voy a dar una probadita de otro de los temas, para que después digas, yo quiero venir a ese tema. ¿Cuántos hay acá? Yo no me puedo perder ese tema por nada. ¿Cómo hacer que la balanza gane el Yesed Hatov? La inclinación a hacer el bien, a ser santos. ¿Cómo hacer? Si hay, hay, no fórmulas mágicas, olvídate de eso, ya hablamos sobre la Kábala, eso es desechable ante los ojos de Yahshua, Hamasíah. ¿Cómo lograr santificación? Sí se puede. Porque con muchos que voy hablando, me dicen, bueno, es que a lo mejor usted tiene más acercamiento con Dios. Sí, así es mi amado. Es que usted, ¿cómo controla sus ojos? Yo abro el periódico y veo pornografía, como que los ojos se me van. Sí, porque todavía eres carnal. Tu concupiscencia no está pagada. Apaga tu celular. Tu concupiscencia está ahí. ¿Cuántos hay acá? Tu concupiscencia está ahí. Por eso se te van los ojos. Pero si tú tienes tu inclinación a hacer el bien, valga la redundancia, bien cimentada, tus ojos no se te van. Eso vamos a administrarlo después. Y sí se puede. Y sí se debe. ¿Ven? Entonces, esto te lo dije ahorita de lo de ser Jatov, porque es el que resiste la tentación. Que dice, no caigo, porque yo amo al Eterno. ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a fornicar? ¿Cómo voy a ver pornografía? ¿Cómo voy a agarrar algo que no es mío? Yo te amo, Padre. Quiero mantener mis manos bien limpias. Quiero servirte en el milenio. Vamos a Santiago, Jacobo, es un nombre correcto. Santiago 1.12 Recuerda que no es bienaventurado, porque eso viene de un santo católico, buenaventura. Es muy dichoso, muy dichoso. No tiene nada que ver con bienaventurado. ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Dice Santiago 1.12 Muy dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, todos, la corona de vida que el ojín ha prometido a los que le aman. A ver, todos lean el 12 fuerte. ¡Omén! Apocalipsis 2.10 Vamos para allá, Gisgalos 2.10, Apocalipsis 2.10 Tienes que obtener todas las coronas. Por eso se te está dando de este tema hoy. Aleluya. No diga, ya con la corona de la salvación. La salvación es lo más importante, ciertamente. Pero si eres salvo, tiene que haber características que amas al Eterno con todo tu corazón. Entonces vas por todas las coronas. Ahora, después te voy a decir, ¿para quién son esas coronas? Apocalipsis 2.10 Si lo tienes, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Por eso te decía que hay que estar dispuesto a todo. No es fácil ministrar la Torah. No es fácil ser mesiánico. Por eso está el curso de que es el mesianismo. No es fácil. Sabemos, perdóname la expresión, ¿a qué le tiramos pues? Sabemos a lo que estamos expuestos. Pero sabemos que nada ni nadie nos puede hacer daño, al menos que el Eterno lo permita. Nadie, escúchalo bien hermano, para que se te quite ese temor. Nadie, ni nada, nadie te puede tocar un pelo, un cabello, si no es con el permiso del Eterno. Nadie. A veces vamos a ministrar ya 10 grandulones, todos tatuados, llenos de demonios. Sujetamos diablos en el Beshena, Adol de Yashua, Jamashiyah. Hombres fuertes en nombre de Yashua, Jamashiyah. Y no te pueden hacer nada. Escuchaste bien. Sobre eso voy a ministrar después. Porque ya necesitamos liberación, pero faltan otras cosas. Entonces la corona de la vida no es para cobardes. Es para aquel que resista la tentación y esté dispuesto a dar la vida por Yashua, Jamashiyah. Pero si arrastrando vienes al Shabbat con los pies, ¿cómo vas a dar la vida por Yashua, Jamashiyah? ¿Cómo vas a evangelizar allá por...? No, 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 no vas a hacer nada. De aquí, de este culto, de esta preciosa fiesta, de este Shabbat, de este Roskodesh, tienes que salir transformado. Tienes que salir con fuego del Ruach HaKodesh. ¡Aleluya! La siguiente corona. Se da por ganar almas. Es por el gozo, por el esfuerzo. Sí, se desvela uno, a veces se traspasa a uno, pero el Eterno te tiene preparada una corona. Por eso, por ganar almas. ¿Quién se goza con ello? Ahora, esto no es para jactancia nuestra, hermanos. Porque dice Yashua Jamashiyah que de nada nos debemos de gloriar, sino es que de conocerlo. ¿Amén? Por la página de internet, Baruj Hashem Yahweh, la gloria es para él, se están alcanzando miles de almas. Ahora, tú estás dentro del equipo, oras, ayunas, te unes, estás dentro del equipo, o vienes y te presentes a la oficina del pastor para que, no, no me vaya, no te vamos a pedir dinero, olvídate, aquí no se hace negocio con la palabra de Dios, de Elohim, pero me vaya a decir el pastor que tenga yo que venir a barrer. No, yo no, 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 no quiero barrer. Tú no sirves para nada. ¿Cómo vas a ganar almas? Vamos a Filipenses 4.1. Todo es un esfuerzo. Las maestras, los maestros de la escuelita tienen que estudiar su lección. Yo tengo que preparar mis temas. Los hermanos de la alabanza tienen que estar ensayando, como decíamos, escoleta, ensaya y ensaya. Los hermanos de la danza ensaya y ensaya, hasta que salga bien, porque alabamos al Eterno. Los hermanos que están ya poniendo las mesas tienen que hacerlo bien, con excelencia. Los que tocan el shofar ensayando en su casa. Padre, yo quiero tocar bien el shofar, porque es para ti. Los hermanos que acomodan a otros hermanos, quiero hacerlo con delicadeza, con amor. Dame amor por las almas, Padre. Filipenses 4.1. Así que hermanos míos, si lo tienes. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona, corona mía. Estad así firmes en el adón, amados. Shaul alcanzó muchas almas, miles de almas. Su corona. Ahora, vamos a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2.19. Cuando lo tengan, me dicen, no meen, mis amados. 1 Tessalonicenses 2.19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro adón, Yahshua Hamashiach en su venida? A ver, él tuvo gozo, pero tuvo persecución, Shaul. Tuvo Pablo. Tuvo latigazos, tuvo naufragios. Lo dieron a veces por muerto. En la cárcel de Roma, cuando se está despidiendo, él escribe a Timoteo, estaba con los cepos, y el excremento, sin ser irreverente, de los presos, hasta las rodillas, y cantando salmos, alabados, Yahshua Hamashiach. Y tú murmuras, chismeas, de todo te quejas, otra vez a barrer, otra vez a limpiar, otra vez a sacudir. Vienen las fiestas principales, Sukkot. Y vamos a darle una buena limpieza a todo el edificio. Y toda la congregación va a venir. ¡Aleluya! Entonces, por ganar almas, también da el eterno, coronas. Ve ahí en tus apuntes, la corona de la salvación, dominio propio, corona de justicia, el que haya resistido la prueba, la tentación, corona de la vida, por alcanzar almas, eso se gana solamente con gozo, y con esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Ahora, hay una corona nada más para los pastores, pero muy poquititos pastores se la van a ganar. Pero con tadititititos, hermanos. La corona de gloria. Esa es por la disposición de los pastores, por amar el rebaño, no exprimir el rebaño. ¿Entiendes bien, hermano? Vamos a la primera de Pedro. O la de vividores. Los pastores que solamente hacen negocio con las almas. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3 y 4. Esa corona, es la corona de gloria, y solamente es para los pastores, pero para los verdaderos roes, para los verdaderos pastores. No está hablando de pastorcitos domingueros, reguetoneros, que ministran Navidad, que permiten que las mujeres se visten como hombres, con pantalones, y no, 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 no. No es para ese tipo de pastores. Es para pastores que ministren la Torah. ¡Aleluya! Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3 y 4. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, yo no me enseñoreo de ti, yo te ministro a ti, te hablo así porque te amo, quiero que te ganes todas las coronas. ¡Aleluya! Pero no es que yo me crea más que tú. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplo, no un ladrón. Ejemplo, no un lugurioso. Ejemplo, no un codicioso. ¿Quién va entendiendo? ¿Cuántos pastores se van a ganar esa corona? ¡Dímelo! Es una vergüenza, hermanos. Cuatro. El verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Yahshua HaMashiach, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso solamente es para los pastores. Ahora, yo no sé, seguramente algunos de ustedes van a ser llamados para ser pastores. Entonces, consérvate en santidad, hora, ayuna, póstate de madrugada, nunca hagas negocio de la palabra del Eterno. No exprimas a las ovejas, exhórtales fuerte, no apapaches el pecado para que no se te vayan y los diezmos, como hacen todos, prácticamente. Contaditos. Yo no sé cuántos, pero mira, como está la situación, hermano, muy poquitos pastores van a ganar esa corona. Ahora, vamos, ¿para quién son las coronas? Bueno, entonces tú ya tienes la corona de la salvación, la de la vida, de ganar almas, por haber recibido la tentación. Pues fíjate que la corona no es para nosotros. Cuando estemos ante Yahshua HaMashiach y tengamos la corona o las coronas, le vamos a decir, Padre, esto es tuyo. Yo soy indigno. ¿Cómo la ves? Ya te sentías muy guapo ahí, muy chulo, con tus cinco coronotas, ¿no? Son para Yahshua. Para Yahshua. Alábale, porque Él vive. Para Él es la gloria, no para nosotros. Y si le vas a alabar, alábale bien, si no, mejor cállate. Bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bendito sea Yahshua. Apocalipsis 4.10. Vamos allá. Apocalipsis 4.10. Bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach. Apocalipsis 4.10. Entonces, no te gloríes ni tú ni yo de nada. Nada, mi amado. El único grande es Yahshua. Apocalipsis 4.10. Los veinticuatro ancianos se postraron delante de el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Todos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, Adón, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y porque tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el que merece las coronas, no nosotros. Porque cuando se ministra este tema sin este versículo la gente sale orgullosa. Entonces, hay que ministrar este versículo siempre, no se te olvide que las coronas son para Yahshua. ¿Amén? Mira, el Espíritu vuelve a Elohim, vuelve a Dios, a Elohim. En Coelete, en Iglesia Estés. El alma es el que salva o es perdida en el infierno y el cuerpo vuelve al polvo. Nada es nuestro. Nada. ¿Por qué presumes? ¿De qué presumes? ¿De que traes un talit más grandote? Perdóname, tenemos que ministrar esto fuerte porque el tiempo está corto. ¿De que te ves muy chula con tu parojet? ¿De que danzas mejor que las demás? No, estás perdida, estás perdido. No es así, mi amado. Ni las coronas, ni el Espíritu, ni el alma, ni el cuerpo, ni nada es nuestro. Todo es de Él. ¿Amén? Ahora, los galardones. Ponle ahí como subtítulo, galardones. Vamos a Mateo, Matiyahu, capítulo 5. No estoy enojado, ¿eh? Así, ministro. Me da celo ver que hay gente insensata, necia, chismosa, murmuradora, que no ha nacido de nuevo, que piensa que va a volar al cielo con todos y zapatos. No, hombre, está mal eso. Increíble. Mateo 5. Matiyahu 5. ¿Quién lo tiene? 11 y 12. Recuerda, no es bienaventurado, es muy dichoso. Muy dichoso sois cuando, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro, ¿qué? Galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escúchame bien, hermano. Si a ti no te vituperan, no hablan mal de ti, no te persiguen, entonces no estás predicando bien. Estás predicando otra cosa. Pero no estás predicando la Torah de Yahshua. Hace tiempo, un pastor me dijo, ¿usted cree que le caigo bien a todos? Nadie habla mal de mí, yo a donde voy me aplauden. Ah, qué chulo eres. Qué burradas dirás en el púlpito. Perdóname la expresión, qué tonterías dirás en el púlpito. No te espantes por esa palabra. Ay, el pastor en pleno chapa está diciendo una grosería. ¿Qué tonterías dices que todos te aplauden, casi te sacan como torero en hombros? No está administrando la Torah de Yahshua, Hamashiach. Entonces el Eterno nos ofrece un galardón. ¿Qué es un galardón? Es un premio especial, es una recompensa, pero escucha bien, al que venciere. Nada más. Ese galardón no es para insensatos, murmuradores, chismosos, que tienen un corazón doble, tantito al diablo, tantito a Yahshua. No, 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 no. Es al que venciere. Repite conmigo, al que venciere. Otra vez, al que venciere. Ora tú, fuerte. Al que venciere. Al que venciere. Vamos a Apocalipsis 2, 7. Apocalipsis 2, 7. Mi alma te alaba, Yahshua ha-Mashiach. En Apocalipsis 2, 7, yo lo leo para que quede grabado. Cuando todos lo tengan, me dicen, Omein. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de la Ojin. El árbol de la vida, aquí está el árbol de la vida, es representativo. El árbol de la vida, decíamos que la menorá tiene forma de árbol, ya lo ministré en un tema pasado, no me voy a entretener ahí. Porque están las manifestaciones del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Al que venciere, le dará de comer en la nueva Yerushalayim del Ruach HaKodesh. Aleluya. Pero ¿a quién? Al que venciere. Nada más. 2, 11. El que tiene oído, oiga, lo que el Ruach HaKodesh dice a las quejilot. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Nada más es para el que venciere. Eso no es para hipócritas, chismosos, insensatos. Eso no es para esa gente. 2, 17. ¿Lo tienes? ¿Cuántos lo tienen, hermanos? El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las quejilot, a las congregaciones. Al que venciere. Repite conmigo, al que venciere. Otra vez. Otra vez. Entonces, ¿tú crees que quepa aquí el más o menos? No cabe eso. Eso es mentalidad de Goyim, de gentiles, de insensatos, de perdidos. Eso no es al que venciere. Por eso yo ministraba en un tema pasado. ¿Cuántos empezaron una carrera y no la terminaron? A lo mejor no te echó la culpa, perdóname. Tus papás no pudieron, etc. No, pero si dependía de ti acabar esa carrera, la hubieras terminado. Voy a estudiar corta y confección. La mayoría de muchachos flojos. Voy a estudiar una carrera técnica. Saben que no van a, saben que no, perdóname, que no van a a servir para nada. Que nada más van a perder el tiempo en las universidades. Lo saben, claro que lo saben. Y los pobres papás pagan y pagan colegiatura. Y les escriben, oye papá, necesito un libro. El flojo ni lo abre. Increíble. Increíble. Entonces el 2.17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu, el Ruajaco, dice a las quejidoda, al que venciere, dará a comer del maná escondido. Es un misterio, eh. Y le dará una piedrecita blanca. Después lo voy a ministrar cuando ministremos Apocalipsis, y en la pedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Porque todos nuestros nombres son paganos. Al menos que tú tengas un nombre hebreo. Pero aunque lo tengas ni vienes y guardas Shabbat, ¿de qué sirve que tengas el nombre? Algunos están circuncidados desde niños, ¿de qué sirve que estén circuncidados desde niños? Si no guardan la Torah. Si no vienen al Shabbat, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Hay que guardar la Torah completa, mi amado. Entonces, todo el nombre nos lo va a cambiar el Eterno. Tú que te llamas así o así o así que no te gusta tu nombre, olvídate, Él te lo va a cambiar. Él es bueno. 2.26 ¿Sí lo tienes? Al que venciere y guardare mis obras, o sea, la Torah, mi amado, los mitbots, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las, a ver, lee el 26 y asimílalo, mi amado. Amén. Amén. ¿Qué vas a reinar en el milenio si no guardas el Shabbat? ¿Qué vas a reinar en el milenio si le tienes pacto, miedo, perdón, a entrar al pacto de Abraham? Ay, me va a doler, maricón. Perdóname, es la verdad, eso no es para cobardes, te lo dije. El ser mesiánico es otra cosa, mi amado. ¡Aleluya! Cuando recibió la orden Abraham de circuncidarse, que dijo, me va a doler, espérame tantito, lo voy a pensar, voy a ver si me conviene. Obediente Abraham. Por eso es el padre de la fe. Baruj Hashem, Yahweh. Entonces, fíjate muy bien, dice el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones en el milenio. Apúrate, mi amado, yo me estoy apurando más. Yo quiero servirle al Eterno con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente en el milenio. Porque él es mi rey, Yahshua Hamashiah es su nombre. Yo no sé quién sea tu Dios, pero mi Dios es Yahshua Hamashiah. ¿Cuánto tienes ese mismo Dios? ¿Cuántos tienen ese mismo Elohim? No se nota, apresúrale, mi amado, apresúrale, no se nota. 2.28. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Yahshua. Vas a tener a Yahshua en plenitud si guardas bien la Torah. 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas para las bodas. Mi alma te alaba, Yahshua Hamashiah. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Solamente el que venciere. El que venciere. Los demás no. No creemos en un cristianismo tibio en esta congregación Gozo y Paz. No creemos en un cristianismo dominguero, reguetonero, salsero, mariachero. No creemos en crece en Cristo y te salvas. No es así. Hay que guardar la Torah completita. Dicen Hebreos 5.9 no vamos para allá pero anoten la cita los que no la saben. Porque él es autor de eterna salvación. Hebreos 5.9 Anótalo. Para todos los que le obedecen. O sea que se salvan los obedientes. Los desobedientes se van al mismo infierno. Entonces tienes que obedecer a Hashem, Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Amén. 3.12 Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim Yerushalayim la nueva Yerushalayim la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo. Ahora pregúntate recuerda que el Brit Hadashah el nuevo mal llamado testamento porque lo correcto es pacto según la misma Biblia pregúntate si un alguien que no quiere Shabbat no quiere las Muadim no quiere los pactos que va a reinar en el milenio no va a reinar apúrate mi amado el tiempo está así así la firma de la paz ya se aproxima no sabemos si vaya a ser este fin de año romano 2009 o principio del 2010 y se suelta la semana 70 de Daniel y tú y yo tenemos que estar bien preparados si se escuchó este grupo ese otro grupo ese otro grupo siempre digo escucharon omen escucharon omen y no haces nada no haces nada o sea que te entra por acá y te sale por acá ya me voy vas a decir en esta congregación el pastor regaña mucho hay unos hermanos que tienen una maquiladora aquí bueno en su casa ponen los discos de las predicaciones y contrataron un gollín y ese gollín siempre estaba en la máquina y los hermanos escuchando las predicaciones que se graban acá y ese gollín no aguantó dijo me voy de este negocio de esta empresa pero por qué te vas ese pastor regaña mucho se fue ni hablar le molesta la palabra los demonios que ha de tener entonces escucha muy bien al que venciera del 12 columna en el templo te das cuenta eso lo has pensado siquiera lo podemos imaginar siquiera no lo podemos imaginar tu nombre en la nueva Yerushalayim tu nombre el nombre hebreo alabado poquititos hermanos poquititos a nivel mundial es un remanente poquititos poquititos vamos a entrar a la nueva Yerushalayim poquititos estás en la lista si no alístate como en el ejército 321 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono mira que privilegio tu crees que un insensato alguien que escupe el shabbat que escupe las fiestas que no se circuncida que no sirve para nada ni para barrer lo va a sentar en su trono al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me ha sentado me ha sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el ruajacodés dice a las kegilot eso es para ti hoy esto es para mí hoy también vamos al 21 7 de apocalipsis como redondeando nuestro bendito Yahshua HaMashiach quien tiene apocalipsis 21 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su elohim y el será mi hijo a ver léelo fuerte amen te das cuenta hermano como estás a ver voy a ministrar después sobre la tendencia a ser el bien y la tendencia a ser el mal has ganado almas tienes las coronas tienes galardones que haces que hago a ver yo me voy a mencionar a mi primero que hago yo soy un cobarde que no le doy una tarjeta a nadie me da vergüenza o que vamos a génesis bereshit 15 1 mi alma te alaba Yahshua HaMashiach mi alma te alaba padre amado quien tiene génesis 15 15 1 bereshit después de estas cosas vino la palabra de Yahweh Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo todos y tu galardón será sobremanera grande entonces Abraham todavía era Abraham después Abraham padre de multitudes después grande galardón ahora no es pecado fijarse en el galardón lo he ministrado cuando algunos muchachos se gradúan ¿cuántos atienden todavía? cuando algunos muchachos se gradúan perdón para los que ya oyeron este ejemplo les dicen van a pasar a recibir su diploma los graduados y pasan aunque se hayan graduado con 6 la mayoría porque así es y pasan por su diploma y ya se dan la vuelta pero ya están graduados es como si fuera la corona de la salvación es un ejemplo muy burdo pero después dice el rector de la universidad ahora pasen los de mejor promedio fulano fulano y fulano ahí ya no están las multitudes los de mejor promedio y nada más pasan poquititos galardones luego pasen los de mejor conducta pasen los de mejor puntualidad pasen ve por todo mi amado yo voy por todo porque el eterno ofrece todo yo voy por todo aleluya y no para mi vanagloria porque quiero servirle a el en el milenio como el se merece desde ahorita quiero servirle bien no mediocramente mediocramente a ver que tema se me ocurre a ver si no sabes que nos ponemos a a danzar y les impongo las manos y se caen como como hacen en la mayoría pérdida de tiempo ¿me entiendes? ¿cuantos van entendiendo? no se trata de preparar bien las cosas mi amado ahora no es pecado decía yo fijarse en el galardón no es pecado yo quiero un galardón padre Job 31 si no miras las mujeres en la calle tú que eres casado y soltero tienes otro galardón Job alabado es Yahshua Hamashiach pero déjate ministrarte por favor no te vayas a enojar como ese gollín que se fue del negocio de los hermanos grita mucho ese pastor regaña mucho yo me voy no aguanto ese loco lógico para nosotros es locura Yahshua Hamashiach lo dice Shaul Pablo 31 de Job ¿quién lo tiene? yo lo leo hice pacto con mis ojos ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? porque ¿qué galardón me daría de arriba el ojín? ¿y qué heredad creencia el omnipotente desde las alturas? entonces él tenía ojos solamente para su esposa andaba de lujurioso eso es algo varón que me escuchas pongan atención los varones casados y solteros cuando tú controlas tus ojos no te imaginas mi amado hermano pruébalo como sufre como subes perdón en santidad como subes en santidad te vamos a cortar ahí como subes en santidad tú te guardas y subes en santidad aleluya 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 padre no peque no caí en la tentación no fuera de casa Satanás en nombre Yahshua Hamashiach y te guardas y tienes corona y tienes galardón alabado es el eterno vamos a Hebreos 11 Hebreos 11 bendito es Yahshua Hamashiach 11 24 al 26 Hebreos 11 24 al 26 quien lo tiene mis amados por la fe Moshe hecho hecho ya grande perdón rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Lojín que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Mashiach que los tesoros de los egipcios de Mashiach de Mashiach es Yahweh porque tenía puesta la mirada en el galardón en el en el así que hay premios especiales para los K2 ahora Salmo 19 verso 11 ya lo hemos ministrado Salmo 19 verso 11 cuando guardamos la Torah es lógico la gente se burla dice para que guardan el Shabbat eso es para los judíos porque no entienden nada no entienden que una sola Torah dice la Biblia una sola ley una sola Torah tendrá el natural y el extranjero o sea que una sola no hay dos no hay una ley para judíos una Torah para judíos y una Torah para Goyim eso no existe no hay puerta para Goyim para gentiles en la nueva Yerushalayim solamente tiene doce puertas y cada puerta tiene un un nombre de los hijos de Yaacov de Israel si te das cuenta entonces los que guardamos la Torah te pueden decir loco muy dichosos los que por mi causa os bituperen y persigan y hagan toda clase de mal mintiendo te van a difamar recuerda lo que te ministré mi amado cuando yo empecé a ministrar la Torah el diablo son tú un chisme en todo Tehuacán que yo hacía abortos jamás me he dedicado a eso trata de difamar trata de pero no puede porque Yahweh está con nosotros conmigo aleluya salmo 19 verso 11 pero la cosa es no apartarse de él tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón ¿de qué está hablando? de la Torah de la Torah del Shabbat de las fiestas tú lees después el salmo mira en el verso 7 dice la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma el testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón o sea que si vienes con tu cara de amargado el Shabbat mejor no vengas hay que venir con alegría aleluya los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón el precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos el temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre los juicios de Yahweh son verdad todos justos como que Shabbat ya no deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos que los mitbots los mandamientos de la Torah hay grande que hay grande que galardón salmos 58 verso 11 eres carnal todavía no tienes ni siquiera la corona de la salvación como vas a ganar almas con ese testimonio del diablo salmos 58 verso 11 entonces dirá el hombre ciertamente hay galardón para el justo ciertamente hay el ojín que juzga en la tierra a ver todos el once o me así que hay justos claro que sí no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga bendiga pan la oración del justo puede mucho como como concebir un justo como decir que es una persona justa que ama al eterno que guarda la Torah que no peca Lucas 6 Lucas 6 Yahshua jamás ya viene pronto él está mandando señales cada segundo de que él viene estás preparado estoy preparado en primer lugar yo Lucas 6 23 está hablando aquí nuestro mismo Adón señor Adón Yahshua Hamashia Lucas 6 verso 23 si lo tienes ya con tus ojitos ahí gozaos en aquel día pero fíjate los impíos van a temblar de miedo gozaos y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas que hacían con los profetas los acariciaban los apapachaban los los invitaban a los profetas a las cenas de Shabbat estaban chismeando de los hermanos no los profetas eran apedreados hermano eso dice la Biblia eso dice la Biblia entonces tienes que estar preparado para todo no es atemorizar no es asustarte no es nada es que si sigues siendo carnal no vas a soportar todo lo que viene déjate de chismes de murmuraciones de insensateces de necios ay dejo el ministerio ya no puedo déjalo inútil no sirves para nada otro vendrá y lo tomará y mejor aleluya ahora tú que dices omen omen oigo muchos omen vienes a barrer si quiera se acabaron los omen te das cuenta rápido mira yo aprendí muchas cosas buenas mañas pero buenas cuando yo estaba en servicio de urgencias ya ves que no faltan los chismos llegaba la ambulancia yo ya estaba preparado con mi bata todo preparado porque nos hablaban por radio doctor llevamos un atropellado lleva una fractura expuesta etc entonces yo ya sabía lo que necesitaba yo no lo iba a recibir como un menso ahí a ver que le pongo si ya me están abreando los ambulantes lleva una fractura expuesta en la pierna lleva presión de 70 40 yo ya sabía lo que tenía que poner es mi obligación decía yo le voy a poner un suero salino rápido le pone dos ampolletas de plebocortid rápido antibióticos sobre la pierna etc si me doy entender pero no faltan los chismosos todos querían entrar a la sala de urgencias entonces yo 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 dije en aquel entonces no conocía yo al señor pero le decía yo dios dime como corro a estos chismos me estorban llegaba la comadre petrita que nunca se asoma llegaba la abuelita llegaba la tía paquita verdad verdad que estoy diciendo verdades así llegan a servicio de urgencias a ver como buitre si se muere a ver que le toca es la verdad y entonces yo dije dios dime algo como corro estos chismos y me vino la idea pide sangre y entonces llegaban voy a necesitar sangre rápido todos se iban entonces tú que siempre dices amén amén oigo varios amén por acá por allá vienes a barrer se te fue el gozo verdad rápido en qué ministerio estás vienes a barrer limpias una ventana has lavado las cortinas te das cuenta no hacemos nada pero para decir amén se nos llena la bocota lucas 6 23 otra vez gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas analiza bien que está diciendo Yahshua en el 6 35 si lo tienes ahí amad pues a vuestros enemigos ya perdonaste no guardas rencor no guardas odio tienes algo ahí en tu corazón todavía estorbando quítalo amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos tremendo él es benigno para los ingratos y malos que no será para los hijos recuerda que hay dos tipos de misericordia por así decirlo ya lo ministramos rajamines para los hijos es gotes para los buenos y para los malos el sol sale para los buenos y para los malos la lluvia para los buenos y para los malos eso dice Yahshua jamás si o no pero hay una misericordia especial nada más para los hijos tienes que ser hijo para estar bien bendecido hebreos 10 vamos a hebreos hebreos 10 35 36 35 y 36 quien tiene hebreos 10 35 y 36 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad del ojín obtengáis la promesa entonces que necesitas paciencia paciencia te impacientas de todo gritas de todo yo estoy ministrando aquí yo no estoy gritando yo estoy ministrando se llama evangelismo por si no lo sabías cuando alguien dice alguien está gritando está ministrando es evangelismo el evangelista es así grita y el ruaj hacodés hace su obra no por los gritos porque él es bueno el pastor es tranquilo el evangelista grita para que vayas aprendiendo la diferencia de los dones alabado es Yahshua jamás no perdáis pues vuestra confianza entonces tú eres tú eres kadosh tú tienes paciencia entonces no no pierdas la confianza ya tienes el galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad del ojín estás haciendo la voluntad del ojín cuál es la voluntad del ojín que guardes el domingo o el shabbat la respuesta es obvia shabbat cuál es la voluntad del ojín que guardes la navidad o sus fiestas como esta shabbat roshodesh aleluya cuál es la voluntad que sigas incircunciso o que te circuncides si entres al pacto de abraham pregúntate cuál es la voluntad del ojín no lo que diga roma no las malas traducciones de la biblia para que te pierdas no qué es lo cuál es la voluntad del ojín lógico la voluntad del ojín que entres a todos los pactos que tomes todas las coronas que tengas todos los galardones que tengas bendición esa es la voluntad del ojín él quiere bendecirte tú no te dejas segunda de juan mi alma te alaba yashua jamashia alabado es yashua jamashia segunda de juan verso 8 dice segunda de juan verso 8 mirad por vosotros mismos o sea cuídate tú mismo para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón ¿qué? completo ahora si tú tienes la mentalidad del más o menos eres chismoso insensato no cumples no barres nada ¿cómo vas a recibir galardón completo? no vas a recibir nada yo no recibiría nada eso lo tenemos que entender ¿a qué clase de dios estamos sirviendo? ¿qué clase de dios viene? ¿quién? ¿el dios de los egipcios? ¿el dios de los romanos? ¿el dios Jesús? ¿seus? ¿o viene el ojín Yahweh Sebaot? ¿el dios de Israel? ¿el salvador del mundo? ¿quién viene? Yahweh Yahshua él viene entonces cumplir sus mandamientos no los de Roma no te engañes no te dejes engañar no seas incrédulo y Apocalipsis 22 12 eso implica muchas cosas ¿eh? implica hasta la responsabilidad el trabajo secular que tengas no siendo un ¿cómo podía yo explicar? a ver no siendo un insensato de abandonar un trabajo no avisar llegar cuando se te pega la gana no tenemos que ser cumplidos con nuestro trabajo secular también eso implica porque de ahí es el ejemplo el testimonio que nosotros nosotros demos como Bené Israel un Bené Israel tiene palabra voy a ministrar eso después y lo que dice lo sostiene y cumple con su trabajo secular no estoy hablando del espiritual estoy hablando del trabajo secular yo ayer me desvelé después el Eterno me despertó de madrugada aunque estuvimos ministrando y escribimos un artículo en el periódico alabado es Yahshua Hamashiah y ya con mi hija Gaby nos fuimos a dormir tarde y la gloria es para el Eterno pero a las 4 de la mañana me levanta el Eterno ponte a orar y a aclamar 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 hasta las 5 de la mañana alabado es Yahshua Hamashiah pero yo tenía unos pacientes que ver hoy en la mañana y yo muy cansado dije un sueñito más no me caería mal estoy muy desvelado pero tengo unos pacientes que cité por lo tanto tengo que ir porque los pobres no sé ni de dónde vienen gastan en su pasaje pobrecitos vienen de muy lejos tengo que estar ahí le dije a mi esposa hazme un café por favor bien cargado tengo que llegar a mi trabajo tienes esa responsabilidad no me estoy gloriando dice que el pastor tiene que ser ejemplo si lo leímos si lo leímos entonces te estoy dando el ejemplo o botas el trabajo y llegas cuando se te pega la gana no avisas qué ejemplo estás dando como ven a Israel ya fui atendí los pacientes que tenía yo citados todo salió bien perfecto cerré un poco más temprano porque si estaba yo media hora más temprano le dije padre me retiro ya quiero preparar mis cosas para el Shabbat y quiero descansar un poco gracias padre por todas las bendiciones de la semana muchas gracias y me dirigí a mi casa muy cansado pero cumpliendo oíste oíste hermano oíste hermana oíste cuantos oyeron hoy apocalipsis 22 12 de aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra y luego el 13 dice yo soy el alef y tau porque alfa y omega son letras griegas y Yahshua es judío divino no es griego yo soy el alef y el tau el principio y el fin el primero y el último el primero y el último perdón ahora fíjate muy bien escucha bien que el que es el principio y el fin el que es eterno me dé un galardón me dé una corona que me hizo menor que los ángeles como es posible eso quien soy dice el rey david quien es el hombre para que tengas de él memoria salmo 8 quien es el hombre para que tengas de él memoria quien soy yo para que me vaya a dar una corona como pastor si es que me la gano quien las coronas para él y nosotros a servir en el milenio aleluya estás preparado para servir en el milenio hermano hermana estás preparado mejor ni contestes estás preparado entonces hoy en este shabbat haz un compromiso con el eterno recuerda los pactos los hace el eterno con el hombre hay muchas falsas enseñanzas voy a hacer un pacto con el eterno no hombre nosotros estamos como voy a hacer un pacto con el eterno se hacen compromisos y si se pueden hacer juramentos esa es otra cosa pero los pactos los hace él porque él es el padre eterno ahora haz un pacto hoy padre siempre me la paso diciendo me no me nunca ha venido a barrer me voy a anotar con el hermano anciano marcos para venir a barrer padre siempre estoy diciendo me no me nunca he limpiado una bocina nunca he estado como maestra y tengo hijos acá nunca esto nunca el otro soy una inútil un inútil no sigo para nada ahora si voy a servir si se entendió padre estoy incircunciso de corazón y de carne y quiero circuncidar mi corazón y quiero circuncidarme en la carne para ser un bene Israel porque lo marca tu Torah ser hijo de Abraham seguir las pisadas de Abraham no leas mal la Biblia después voy a ministrar bien la carta de Gálatas es una de las cartas más mal traducidas a propósito para que la gente no tome las coronas no gane las coronas no tenga los galardones se vaya al mismo infierno créele a Yashua no le creas a Roma alabado es Yashua Hamashir ahora hoy en la noche vas a llegar ya en privado y si cena sabroso en Shabbat pero después ten o antes ten una comunión con el eterno dile padre tengo siquiera la corona de la salvación si ya la tienes un bene no la sueltes reten lo que tienes dice la Biblia las otras coronas de justicia de vida para ganar almas tienes esas coronas permites eso lo voy a ministrar después fíjate muy bien permitir que un hijo que está bajo tu cobertura haga lo que se le pega la gana es igual a transgredir la Torah aunque tú vengas al Shabbat lo voy a ministrar con cita bíblica yo no puedo permitir que mis hijas hagan lo que se les pega la gana ellas tienen que estar bajo la sujeción de Yahweh y bajo la sujeción de su padre porque para eso me puso el eterno como autoridad ¿quién entendió? ¿quién entendió? pero si yo hiciera bueno, sí, no importa etcétera es transgredir la Torah te lo voy a demostrar después y entonces vas a decir no, o aprieto o aprieto y se acabaron los caprichitos y las mimadas el eterno pide todo en el plan y y y Gracias.